... ... ... Nadie quiso perderse ayer la segunda edición de la entrega de los premios surcos... ...que organiza esta casa, Radio Televisión Castilla y León... ...desde la ministra hasta las mujeres y hombres del campo que mantienen al sector... ...acudieron a esta cita para premiar a nueve profesionales y empresas. Buenas noches, bienvenidos, señoras. ¿Qué tal? Buenas tardes. En esta jornada soleada, tras la tormenta... ...la imagen del día de nuestro informativo... ...se nos llevan los profesionales que más pendientes están todos los días del tiempo. Y en este viernes también les vamos a contar cómo sale retratado Castilla y León... ...en la última foto sobre delincuencia en España. La nuestra es la tercera comunidad en la que más descienden los delitos... ...es también una de las que menores índices de criminalidad registra. Por provincias, la evolución va muy ligada a la población. Solia, Soria, lidera la lista de mayores descensos. Las siete familias desalojadas en Villafruela, en Burgos, ya han vuelto a casa. Cinco días después de que muriesen dos personas intoxicadas por un tratamiento contra las polillas... ...las mediciones no dan ni rastro del compuesto químico. Falta un año, pero ya se prepara polémica para la Semana Santa de 2018. Las hermandades de Cofradías están en contra del calendario escolar fijado... ...en el que dejan las vacaciones para después de la Semana de Pasión. Dicen que esa no es la forma de apostar por este referente de nuestra cultura. El lunes, Puigdemont se va a ir a Madrid para explicar allí sus planes soberanistas. Y hoy le ha contestado el gobierno central y lo ha hecho invitándole a acudir al Congreso... ...a debatir estos asuntos trascendentales para todo el país. Hoy por hoy, solo a las Cortes Generales y al conjunto del pueblo español... ...le corresponde decidir sobre un asunto de esta naturaleza. Por tanto, el gobierno no lo puede negociar, el gobierno no lo puede autorizar. Les contaremos también la curiosa denuncia presentada en Ávila contra una mujer... ...con una peculiar, dejémoslo así, manía con la litriza. La policía local denuncia a una mujer por limpiar las juntas de la muralla de Ávila. Los agentes la sorprendieron mientras retiraba y raspaba con un cuchillo el mortero que une las piedras. Cuando la pillaron, ya había limpiado cinco metros de lienzo norte. Llega el fin de semana y lo hace con sol. Andrés, buenas tardes. Cuéntanos qué previsiones hay para este fin de semana. El fin de semana se presenta bastante tranquilo, con sol que ya hemos tenido esta mañana. Un poquito de frío, pero las temperaturas irán subiendo. Vamos a ver algunas imágenes de la capital leonesa. Los leoneses, como decíamos, se levantaban con frío, pero con cielos ya mucho más despejados. Hoy la máxima se quedará algo baja, rondará los 16, pero las temperaturas irán subiendo durante los próximos días. Mañana volveremos a tener sol, tanto en León como en el resto de la comunidad.